Si queramos que ni yo sé, de los hoy te vas y al amor te quiero cantar Entonces te amo que ni saber, de los cuernos los lejos Aún vas a ser tu como a mí Porque mi vida no se enhorita, mi vida no se enhorita Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.